Bueno, continuamos y muchas gracias por seguir con nosotros y para platicar sobre acciones preventivas y la atención que otorga la Secretaría de Educación a la comunidad escolar en situación vulnerable. Hoy nos acompaña en el estudio el Secretario de Educación Francisco Ayondo López. Secretario, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Toño. A tus órdenes. Pues Secretario, para platicar estas acciones que en conjunto con la Fiscalía General se anunciaron recientemente y todo a raíz de este caso penoso, lamentable, que bueno, no nos explicamos a veces cómo es que circula con tanta impunidad en redes sociales casos como este de una menor que intentó quitarse la vida en una secundaria. ¿Qué tipo de acciones se van a llevar a cabo, sobre todo para prevenir este tipo de casos? Nosotros tenemos acciones muy concretas en algunos puntos. Un trabajo muy señalado que tenemos con la Fiscalía tiene que ver con el tema de la policía cibernética. O sea, la policía cibernética y nosotros vamos a estar colaborando para poder localizar todos y cada uno de estos sitios para poder generar las denuncias que nos hagan los propios padres, los propios alumnos y empezar a generar el cierre de estos sitios. Lo quiero comentar, la gran mayoría de estos sitios no son sitios nacionales. Son sitios internacionales que tienen su sede en países del este o hacia Asia o hacia otros lugares del mundo, pero tenemos que trabajar en este sentido. En el punto dos que vamos a generar, Antonio, es el tema de prevención. Hemos estado yendo, hemos sido más de capacitados aproximadamente a 590 mil estudiantes, más de 350 mil padres. Lo hemos hecho con la Comisión de Derechos Humanos, lo hemos hecho con el Instituto de la Mujer, lo hemos hecho con el DIF, con todas las instancias. Hoy vamos a estar yendo junto con el Fiscal General del Estado, junto con la Fiscalía, para poder platicar, para poder ir personalmente, tu servidor, el señor fiscal, los equipos de trabajo, para poder ir a estas 70 escuelas, que están dentro de los 28 polígonos que están marcados como las zonas de mayor conflicto. Este viernes creo que iniciamos la primera de las visitas, estamos planteando el viernes iniciar alrededor de las 8.30, donde podamos ir con nuestros equipos de psicopedagogía, los propios equipos de la Fiscalía, revisar las agendas tanto del fiscal como del de tu servidor para generar, yo ya tengo mi situación para poder estar ahí este viernes. Y hay otros dos temas fundamentales, un tema que estamos trabajando y lo estamos trabajando con la Dirección General de Tecnologías de la Información del Gobierno del Estado, que tiene que ver con un botón de pánico. Tiene que ver con un botón de pánico donde los propios directivos de los planteles nos puedan generar una situación de alerta ante este tipo de situaciones y que ese botón de pánico genere una movilización inmediata, una reacción inmediata de todas las áreas para poder atender este tipo de casos. Y estamos en ese mismo sentido de la propia Dirección de Tecnologías de la Secretaría de Educación por firmar y revisar un acuerdo con algunas empresas de software internacionales para el rastreo en redes sociales de una serie de tópicos que están muy marcados en el tema que nos está marcando la propia Fiscalía, la propia psicopedagogía, para revisar de manera diaria si tenemos algún tráfico de redes sociales de un plantel específico que toquen ciertas palabras o ciertas situaciones que tengamos que poner atención adecuada. Y esto es por parte de la autoridad, pero también tenemos mucha responsabilidad a los padres de familia porque recientemente la Fiscalía General dio a conocer cinco sitios en los que debemos, como padres, poner especial atención. También, ¿cómo podemos los padres colaborar con ustedes? Ustedes realizan su parte, pero también, ¿qué debemos hacer los padres de familia? Mira, yo creo que aquí hay dos caminos. Un camino que nosotros tenemos que llevar adelante es el que los padres de familia entiendan que el gran problema en este tema es la comunicación con sus hijos. Alguien me decía, oye, fue demasiado dura la conferencia de prensa que diste y con un tema que no creo que te hubiera generado una situación de la propia Secretaría. Y le dije, lo que yo no puedo hacer es mostrar indolencia ante algo que está pasando con los niños y las niñas y los jóvenes. Lo que no podemos hacer, Toño, es pensar o dejar de pensar en esas tres horas o en esos tres meses o en esos tres días que el joven de Monterrey tuvo que sufrir para tomar una decisión como la que tomó. O en esas tres semanas o en esas tres días o en esas tres horas que esta niña tuvo que pasar para decidir que el único camino que le quedaba era ese. Entonces, tenemos que visualizar esa situación y tenemos que hacer un alto. O sea, no podemos mostrarnos indolentes ante este tema. Y la otra parte que nosotros estaremos trabajando, vamos a buscar la situación con algunos diputados, tiene que ver con generar leyes y penas más severas en temas muy concretos. O sea, yo me pregunto y lo pregunto a todos tus televidentes, te lo pregunto a ti, si no será acaso responsabilidad de los padres de familia que enseñan a manejar armas a un menor de edad. No, por supuesto que eso es responsabilidad. Y si no será responsabilidad de los padres de familia el dejar armas al alcance de un joven menor de edad. Yo sí creo, yo en lo personal sí creo, que en este sentido los legisladores, tanto estatales o federales, tendrían que tomar cartas en el asunto para poder verificar y checar y decir, estas son penas que tendremos que tener. ¿Por qué? Porque en mi opinión muy personal, lo vuelvo a decir, creo que los padres del menor de Monterrey, que genera una tragedia no nada más con su vida, sino con la vida de gente cercana o del incidente que sucede, yo sí creo que los padres tengan un grado de responsabilidad importante. Y por supuesto, y en el caso de la menor que intentó quitarse la vida, también los padres tienen una responsabilidad importante, porque no supieron detectar al tiempo el problema por lo que estaba pasando la niña. Aparte, Toño, te lo quiero comentar. Nosotros también estamos impedidos por la ley para generar una situación de trabajo con una menor si no hay un consentimiento de los propios padres. Nosotros citamos a la madre de familia, tenemos los citatorios firmados, y la madre nos manda, nunca acude, nos manda decir que ella no va a acudir. Entonces hay temas con ese tipo de gravedad que los legisladores tendrían que tomar cartas en el asunto para legislar y decir, oigan, ante estas situaciones de gravedad tiene que haber una instancia para que haya una responsabilidad de los padres de familia y que tengan castigos más severos a los que están marcados hoy por la ley. ¿Hay castigos para los padres contemplados actualmente? ¿Y en qué sentido debería legislarse? ¿Cómo deberían ser estas sanciones para los padres? Lo que pasa es que lo que tendremos que generar es... Lo que no podemos tener es vacíos. Sí, claro. Lo que no podemos tener es vacíos. Y entonces hoy en la ley no contempla temas de redes sociales, cuando el mundo de la actualidad son las redes sociales. No contemplan citatorios por algunas vías de correo electrónico, algunas situaciones, cuando es el mundo que vivimos día a día. Entonces tendremos que adecuar esto y tendremos que pedirle a los legisladores el que la propia Secretaría pueda determinar ir, en este dado caso, a un tema con la propia Fiscalía y decir, oigan, necesitamos una situación de una presentación de este padre, no una detención, una presentación del padre de familia, porque tenemos este caso de gravedad. Pero tendría que haber todo un protocolo, todo un trabajo, toda una situación que creemos que debemos de construir juntos. Lo que no podemos hacer es buscar culpables. Sí, claro. Lo que tenemos que buscar es soluciones. Lo que tenemos que entender es que allá afuera hay un mar de niñas, de niños, de jóvenes, con una autoestima muy baja, y esa autoestima muy baja no es más que el reflejo de la falta de comunicación de los padres, no es más que el reflejo de los gritos y de los maltratos que en muchas ocasiones la propia familia tiene con ellos. Yo otro día en la conferencia de prensa con el fiscal, yo lo comentaba y lo decía en un tono fuerte. Tienen que entender los padres y las madres de familia que los teléfonos celulares y las tabletas no son niñeras. Totalmente de acuerdo. Me ha tocado ver muchos días jugando a niñas de dos años o tres y que con el tema de decir, oye, para que ya no nos esté molestando, denle una tableta. Diviértete con esto. O denle un celular. Así es. Sí, yo soy el primero en que no está en contra de la tecnología, pero tenemos que visualizar cómo sí a la tecnología y qué cuestiones son benéficas de la tecnología y qué cuestiones no lo son. O sea, yo estoy de acuerdo en que los juegos interactivos, en que las películas, las caricaturas, hay una serie de situaciones que son benéficas. Lo que no creo que podamos generar es que como padre de familia decidas que tu hija o hijo esté en las redes sociales, quizá los, conozco niños de seis años que estén en las redes sociales. Y sobre todo el uso de la tecnología con un horario, con una metodología y una supervisión adecuada. Así es, porque la otra parte es esa situación. O sea, yo, una gran parte de esos grupos que están en las redes sociales tienen retos. Y retan a jóvenes. Y te das cuenta que los retos la mayoría son en la madrugada porque ahí sí hay una nula vigilancia de nadie. Así es. De los padres están dormidos y los menores aprovechan ese horario. O sea, quizá un doble turno, puedan convivir ahí y estar con los hijos y entonces el hijo o la hija tiene retos a las dos, tres, cuatro de la mañana o tiene horarios de no dormir, pero sigue conectada a la red. Sí, continúa conectada a la red, entonces se tendría que generar que los propios padres le pusieran horarios. ¿En la madrugada desconectar el Wi-Fi? No, no, no. Simplemente hay programas que te marcan y te dicen el horario del uso de la internet está marcado de tal hora a tal hora y de las demás horas se corta el propio Wi-Fi. Sí, y entonces que los propios padres conozcan este tipo de herramientas que visualicen. De gadgets, como dicen. Y la otra parte es que se comuniquen con sus hijos. O sea, el común denominador de todas las personas, y hemos tenido casos muy lamentables, tuvimos un caso en marzo en Conalep, tenemos este caso de la secundaria, tenemos el caso... Lo que le iba a preguntar, ¿no es el único caso secretario? No, 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 claro que no. O sea, y ahora no es el único caso, no en Jalisco. A nivel internacional, hay una tendencia importante de crecimiento a nivel nacional también. Y entonces en esta parte lo que tenemos es visualizar cómo podremos arreglar estos temas de comunicación. Entonces, no es una tendencia de Jalisco, pero la sociedad que nos llama es la de Jalisco. Lo que tendremos que hacer es un llamado a los padres de familia, a la sociedad, a los medios de comunicación, para que poco o mucho tiempo... No se trata de una situación de cantidad, se trata de una situación de calidad de tiempo con tus hijos. Así es. Entonces yo creo que ese es el llamado más importante. Sobre todo también un llamado que yo haría en lo personal cuando nos llegan nuestras redes sociales, porque actualmente todo el mundo manejamos redes sociales, videos de este tipo, pues no hay que replicarlos, ¿no? Esto es fundamental. Colaboramos con este clima de violencia. Así es, porque aparte nos hemos acostumbrado a la violencia. O sea, nos hemos acostumbrado a decir, oye, pasó esto en tal hora, pasó, pero no me pasó a mí, pues no hay problema. Lo que no podemos es acostumbrarnos a pensar que estos videos o estas situaciones son normales. Y en ese tema que dices tú de estarlos replicando o estarlos retuiteando o estarlos compartiendo, muchos jóvenes, niñas o niños, ven un escaparate hacia un mundo donde quieren ser reconocidos. No importa que su vida vaya de por medio. Sin lugar a dos. Secretario de Educación Francisco Ayón, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos al pendiente de sus actividades y en este tema estaremos al pendiente de el viernes. El viernes por ahí estaremos. Muchas gracias, secretario. ¡Gracias!